Soy la maestra Marielena Bravo Hernández, responsable del Área de Salud Integral y Emocional de la Dirección Institucional de Igualdad de Género de esta universidad. El día de hoy tenemos un programa muy interesante, damos la bienvenida a todas las personas que nos acompañan. Estaremos hablando sobre abordaje psicológico a personas con cáncer de mama. En la UAP trabajamos por una universidad libre de violencia y discriminación. Iniciamos debate desde la academia. Quiero presentar ahora a nuestras invitadas. Quiero dar la bienvenida a quien nos acompaña este día, a la maestra Rebeca Sánchez Morales. Ella es psicóloga con especialidad en tanatología, psicoterapia y también es docente, es psicoterapeuta. Gracias por estar aquí Rebeca. Muchas gracias. También quiero presentar a la licenciada Patricia García Ramírez, psicóloga, tanatóloga, fundadora de Renacer al cáncer de mama. Ella es conferencista y ha laborado en diferentes instituciones públicas y privadas. Patricia, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Bueno, pues estamos, el tema del cáncer de mama, estamos en un mes de invitación a la reflexión, un mes de sensibilización, además de estar en un mes de salud mental, ¿no? Donde estamos reflexionando también sobre la importancia de la salud mental. Es un, el cáncer de mama es un problema de salud pública y también es un problema de género. Desde su experiencia, ¿qué limitantes tiene la identidad de género, los roles de género en relación a la prevención y a atender el cáncer de mama? Rebeca, por favor. Sí, bueno, pues creo que hay, hay bastante, tiene un gran peso precisamente nuestro sistema de creencias, desde esta parte del ser mujer, ¿no? De cómo nos educan y desde ahí partimos, ¿no? Puesto que desde el ser mujer nos dicen que tenemos que darnos al otro, tenemos que estar con el otro, tenemos que darnos y este darnos al otro es hacernos a un lado a nosotras mismas, ¿no? Es dejarnos a un lado a nosotras mismas y no atendernos precisamente, ¿no? Porque el atendernos hasta en ocasiones, y lo he escuchado de repente, es hasta una, un sentimiento de egoísmo interno, ¿no? ¿Cómo es que me voy, o sea, desde esta parte preventiva, ¿no? ¿Cómo es que me voy a empezar a atender precisamente? ¿Cómo voy a ir a atención si, este, pues no, no, no tengo nada, viene esta parte de resistencia, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, creo que esta parte de género es sumamente importante desde este sistema de creencias, una, el también cómo se vive o más bien qué significado tiene el seno como tal, ¿no? Hablábamos atrás de todo esto que precisamente el seno es un símbolo, una, desde el dar, el amamantar, el dar alimentación, el nutrir, y por otra parte, precisamente, como una, una forma de ser, es nuestra femenidad, ¿no? Tiene también una simbología de atracción, de atracción sexual, precisamente, y esto es, es una negación como mujeres y es un peso hasta cierto punto y, 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 y hasta, hasta, y decir más bien, no quiero ir, no quiero acudir, y esto creo que en muchas ocasiones nos limita a poder prevenir un cáncer de mama, precisamente, el, el no, el no acudir, el no, el no ir, el no asistir, escuchábamos en, hace un ratito, ¿no?, precisamente, platicando, este, muchas de las mujeres, precisamente, cuando viven este tipo de tratamiento, quedan solas en este proceso, ¿no?, no se vive, es una enfermedad, precisamente, que de repente se puede vivir sola y, pues, bueno, es aquí cuando, cuando viene este tipo de resistencias, ¿no? Creo que es importante el, el que ahorita que se está empezando a dar el auge para nosotros como mujeres, el darnos la oportunidad para poder prevenir el cáncer de mama, el poder acudir a nuestras instalaciones o instituciones médicas, buscar, precisamente, este tipo de recursos para, para poder ir, ¿no?, asistir. Gracias, Rebeca. Patricia, ya Rebeca nos ha puesto ejemplos sobre el tema de este aprendizaje de ser para otras personas, citando a Marcela Lagarde, ¿qué elementos de esto, qué resabios encuentras tú desde tu organización, desde tu atención tanatológica, sobre, 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 como, que, sobre los aprendizajes de género que se han convertido o, o, o interfieren en este proceso de atención para una persona que, pues, puede tener cáncer o tiene, o se le confirma cáncer de mama. Claro. De hecho, dentro del grupo, este, una limitante muy grande es el rol de género, precisamente. Las campañas están dirigidas hacia mujeres, inclusive quienes participan son mujeres. Es muy raro el decir un hombre va a ir a solicitar un servicio a un área de salud, desde el verlo, o sea, el género masculino en ese sentido, está como limitado, es, es demasiada la limitante, cuando al final de cuentas, teniendo glándulas mamarias, todos somos susceptibles de padecer cáncer de mama, insisto, aunque en los varones el porcentaje es muy bajo, pero hay una limitante muy grande, porque existe, en, en mi caso, este, no hemos trabajado con algún paciente varón, pero, vuelvo a repetir, obviamente, sí existen los casos, entonces, esa limitación frena, frena por el, 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 el rol de género, el decir, ¿cómo voy a ir yo a una institución de salud a pedir que me hagan, este, una revisión, en este caso, mamaria, el ir a lo mejor a pedir un ultrasonido mamario, no sé, en este caso, a lo mejor una mastografía, es una limitante muy grande para, para, este, para las personas, en este caso, del género masculino, en las mujeres se da un poquito más y aún así, desafortunadamente, desde la experiencia del grupo, tenemos que el miedo, creo que es uno de los limitantes que tenemos también, el miedo a tener una mala noticia, el miedo a pasar por un proceso doloroso, es muy, muy fuerte, tanto para la paciente como, como para la familia, entonces, el hacer esa conciencia, el, el decir, bueno, tengo, se nos, tengo que ir a hacerme una revisión, sea hombre o sea mujer, este, yo invito en ese sentido a hacer conciencia de esta situación. Y sumo a tu invitación y a las personas trans que también están por, en este riesgo, por supuesto, ¿no? Las cifras son menores, ciertamente, pero también a mujeres. Y para continuar sobre esto, pues, lidiar con, ustedes de alguna manera lo han dicho, lidiar con el cáncer de mama es difícil, afrontar la idea requiere de mucha fortaleza. Y, ¿qué pasa por la, por las mujeres que piensan, que sienten, de forma recurrente en su experiencia como terapeutas? Y, ¿y de qué manera este, estos, este manejo emocional afecta el proceso de recuperación de una persona que ha sido confirmada cáncer? ¿Cómo debe gestionar estos sentimientos? Y lo pregunto por qué, por nuestras compañeras universitarias nos han planteado de lo difícil que este tema es y de cómo se vive de pronto el cáncer en soledad. Rebeca. Así es. Creo que tan solo el poder escuchar la palabra cáncer, pues, origina un sinfín de cosas y un sinfín de caos en el pensamiento, ¿no? De entrada, pues, empieza a haber miedo, muerte, ¿no? Cáncer igual a muerte. Sin embargo, yo siempre les digo a mis consultantes, de repente, ¿saben qué? Más que cáncer igual a muerte, sería cáncer igual a cambios, ¿no? Porque precisamente dentro del cáncer, cuando es de manera oportuna, precisamente diagnosticado, creo que hay muchísima oportunidad precisamente de vida. Pero también va a haber muchísimos cambios durante este proceso que se va a vivir. Y, pues, bueno, viene entre miedo, culpa también, culpa. Creo que es una de las, como tal, el cáncer de mama, culpa, yo qué hice. Pareciera hasta el mismo hecho de ser operado, o sea, el tratamiento que va a realizarse dentro de, surge culpa, ¿no? Yo qué hice, para. Ahora, empieza hasta con el mismo, con el mismo pensamiento ante, ante este ser supremo, ¿no? Yo qué hice para merecer esto, ¿no? Pareciera un castigo de repente, ¿no? Entonces, estos sentimientos están a la hoja, ¿no? Considero que uno de los, de los grandes, grandes fortalezas que va a ayudar durante este proceso, definitivamente, definitivamente va a ser la familia, va a ser parte de las redes de apoyo que van a ayudar, porque, pues, viene todo este proceso de tratamiento que durante el tratamiento no solamente es estar en, solamente en el seno, ¿no? Sino también es pérdida de cabello y todo el vello, dependiendo del tipo de tratamiento, ya sea radioterapia o quimioterapia. Y sabemos que este tipo de tratamientos, pues, no son tratamientos, este, pues, sí, podemos decir, fluidos, ¿no? Son tratamientos agresivos que definitivamente afectan no solamente a nivel físico, sino también a nivel emocional, ¿no? Entonces, creo que aquí la familia va a ser un pilar sumamente fuerte y, por supuesto, también considero que las herramientas previas que esta persona que está enfrentando precisamente la parte del cáncer va a tener, como es el tipo de personalidad que tenga, los recursos, sus gustos, su manera de, este, no sé, si hacía deporte, por ejemplo, si era una persona que se alimentaba bien, etcétera, etcétera, esto va a ayudar definitivamente bastante. Pero sí, de entrada, es yo lo que he observado, miedo, angustia, parte como una forma de castigo que se vive en ese momento y eso aumenta, obviamente baja autoestima, inseguridad, inseguridad también en la pareja, cabe mencionar que también es parte de todo este proceso que se vive y que son de los sentimientos a grandes rasgos que yo he observado dentro de la psicoterapia que se viven durante este proceso. Gracias, Rebeca. Patricia, ¿cómo gestionar las emociones? ¿Cómo gestionar el tema del miedo que incluso se convierte en una limitante, en un obstáculo para ir a hacerte la mastografía, el estudio, o una vez que tienes cierta sospecha te paraliza un tiempo? ¿Cómo gestionamos adecuadamente? Bueno, este, en la forma en que nosotros lo trabajamos en el grupo de Renacer al Cáncer de Mama, es una orientación psicoeducativa. ¿Qué es esto? Que finalmente la paciente llega, llega como dice la maestra Rebeca, con miedo, con angustia, es darle a conocer a la paciente de forma general, quizá breve, algunos aspectos de esta enfermedad, siempre lo he dicho, el conocimiento de la misma te va a hacer, pues que te sientas un poco menos ansiosa, baja un poquito el nivel de ansiedad, de estrés, de esa angustia con la que la paciente llega, inclusive no es en una sola sesión, se pueden hacer varias sesiones, a lo mejor en personas con cuestiones tipo obsesiva compulsiva, siguen preguntando, oiga, ¿qué me va a suceder? ¿Me están diciendo la verdad? ¿Estoy en el lugar correcto? ¿Cómo le voy a decir a mi familia? Todo este tipo de situaciones siempre lo hemos hecho apoyados de la familia, la familia, como lo comentaba la maestra Rebeca, es el pilar principal para este tipo de tratamiento. Hace rato se manejaba que muchas veces se vive en soledad y es muy cierto, en la experiencia es muy cierto, a veces los compañeros de estas personas se van por no saber cómo gestionar todo ese tipo de emociones, de dolor, entonces sí es una parte fuerte y como decía igual la maestra Rebeca, asociado a la muerte, o sea, se escucha catastrófico, pero siempre se ha dicho, si nosotros tenemos esa prevención, el cáncer en las etapas tempranas es curable, no siempre cáncer es sinónimo de muerte. Entonces es invitar a ir precisamente en las campañas de prevención y si no las hay, bueno, acudir directamente con nuestro médico para que nos haga nuestros exámenes y prevenir y precisamente el terminar con ese miedo, el miedo nos amarra, el miedo paraliza y no permite, no permitamos tener una mala noticia si la podemos contener a tiempo. Muchísimas gracias Patricia. Bueno, como han dicho, la familia, el entorno comunitario, el entorno laboral se convierte en una parte importante para poder tener soporte, tranquilidad, la paz que es importante y fundamental en una etapa de confirmación, por ejemplo. ¿De qué manera podemos acompañar a una persona que ya sabemos que tiene cáncer de mama o que está en un proceso de seguimiento, que le han hecho incluso una mastectomía o bilateral? Rebeca, ¿qué podemos hacer? Nos cuesta trabajo incluso abordarle, referirnos, ¿qué es lo que debemos hacer? Sí, ahorita como mencionábamos, la familia va a ser sumamente importante, las redes de apoyo como los amigos, van a ser sumamente importantes. A veces el amigo, me he topado, que se siente impotente o la misma familia por querer hacer algo más, yo te voy a decir una cosa, desde el momento en que tú ya estás escuchando al otro, ya estás ayudando al otro, ya estás ayudando a tu amiga, a tu familiar, a esa persona que está precisamente viviendo esta situación que no está haciendo nada fácil y el tan solo tú estar. Yo siempre les digo, estar no solamente escuchando, ¿no? De repente podemos estar escuchando, pero con el celular aquí abajo. No, es escuchar también, no solamente con los oídos, sino también a nivel visual, sino también con tu cuerpo a través de un abrazo, ¿no? Decirle aquí estoy contigo, palabras de aliento, el brindar también a través de este espacio, el dar espacio para poder compartir el tema. A veces como familia también tememos a no hablar mejor del tema, a mejor evitar del tema, a mejor no decimos nada porque queremos o creemos, más bien que vamos a lastimar a la persona, ¿no? Porque no sabemos la reacción, pero creo que más que eso es no sabemos la reacción de nosotros mismos. Entonces, yo invitaría que si tú que estás viviendo con alguien, algún familiar, estás viviendo de algún padecimiento de cáncer, el darle tú ya este espacio, ese espacio de escucha activa, de acompañamiento, de decirle aquí estoy contigo. Y si no tienes palabras que decirle en ese momento, dile eso, no tengo palabras que decirte, pero quiero que sepas que yo aquí estoy contigo y voy a acompañarte. Cuenta conmigo, cuenta conmigo, aquí está. Y el dar este tipo de espacios va a ayudar favorablemente, en verdad, a esta persona, ¿no? A veces también hay que tomar en cuenta que las personas con cáncer necesitan también su espacio, ¿no? Sí se vive en soledad, pero también ellos necesitan su espacio. Entonces, también respetar cuando ellos nos piden este espacio, ¿no? También he visto familias que quieren sacar a las personas, darles la vuelta, llevarlos de aquí para allá y pues no es así, también no es sobre exagerar algunas de este tipo de conductas, ¿no? Sino también darles este respeto. A lo mejor la persona quiere estar en su casa y se siente segura, confiada, necesita estar en casa. O sea, respetemos, respetemos y estemos en este escucha activa, que sería este mi comentario, en este abrazo, en este acompañamiento, en este calor de hermandad que ya estamos haciendo demasiado. Muchísimas gracias, Rebeca. En una actividad que hicimos con jóvenes en el complejo centro, específicamente en San José Chiape, en un asunto de prevención con un simulador de manos, de pronto tenía yo en el salón chicos y chicas. Y fue genial hablar de cómo la pareja puede ser parte de, incluso del proceso de revisión preventivo. Yo te escuchaba preocupada, Patricia, sobre el tema de los compañeros. ¿Cómo involucrar a la pareja en el noviazgo, en la relación que tengan, en este, tanto en la prevención como en el proceso de acompañamiento? Bueno, yo creo que ya en la prevención en este caso es precisamente platicar con él, como lo decía hace un momento. Ambos tenemos glándulas mamarias y obviamente inclusive nos podemos hacer la autoexploración, uno enseñar al otro o viceversa, o ir a un lugar, en un centro de salud que nos enseñen cómo hacerlo. Pero también hacerles conciencia de que obviamente ellos son, pueden ser candidatos a tener cáncer de mama, no nada más uno como mujer. La cuestión de todo esto de, ya cuando está el cáncer de mama presente, yo creo que hay que trabajar mucho las emociones. Desafortunadamente en la experiencia me ha tocado que los señores a veces no saben cómo trabajar, cómo lidiar con ese dolor sobre todo, con esas emociones. Y en varias de las historias, no en todas afortunadamente, ¿qué hacen? Mejor se van y dejan en este caso a su pareja sola. De hecho, creo que de las primeras preguntas cuando a uno le dan el diagnóstico es, en primer lugar, ¿por qué a mí? Y mi pareja se quedará conmigo o se irá. Y es muy fuerte esta parte, porque insisto, muchas veces se llegan a ir, pero no porque sean malas personas, porque no quieran, sino simplemente porque no saben cómo gestionar, cómo lidiar con el dolor. Básicamente aquí lo que, en el grupo lo que se hace es esto, el platicar en pareja, precisamente en terapia, para que ellos entiendan a la persona que tienen enfrente, digan todas sus emociones y se entiendan, porque como decía la maestra Rebeca, aquí lo que muchas veces se trata de esconder esa situación, en no platicarla, creemos que no platicándola, alejamos el problema y definitivamente no. Hay que agarrar el toro por los cuernos y aclarar todas las situaciones, miedos, dudas que tengamos, inclusive se vale llorar junto. Es una especie de catarsis que va a ayudar muchísimo a la pareja a remediar esta situación. Muchísimas gracias, Patricia. Sin duda la prevención del cáncer de mama requiere cuidar factores ambientales, el acercamiento a servicios médicos oportunos, la escucha a las mujeres y personas que lo viven, su abordaje familiar y su abordaje desde la perspectiva de género interseccional, porque no lo vive de la misma forma, hay diversos grupos de población. La atención médica, la atención psicológica que involucre a la paciente, a sus familias y sin duda el compromiso colectivo como este que tenemos hoy a través de TVWAP y este programa. Les invitamos a las actividades al respecto que esta semana la WAP ha organizado, síganlas en nuestras redes. También queremos invitarles en el tema que puede ser complementario a un coloquio que tenemos organizado, es nacional y es sobre psicología, género e interseccionalidad. Tenemos una fecha límite para enviar resúmenes que es el 14 de octubre y también avisarles que la presentación de ponencias va a ser el 27 y 28 de octubre. Para informes, por favor, visiten nuestras páginas, las páginas de la Dirección Institucional de Igualdad de Género a través de Facebook o bien en la red. Y también pueden marcar a la extensión 4771. Queremos seguir trabajando en el tema preventivo de cáncer y de forma institucional estarán ustedes viendo la cartelera, la cartelera sobre las actividades que en particular el día 19, fecha conmemorativa, fecha de invitación a la reflexión, porque tenemos en América Latina, en México, en nuestro estado, por supuesto, cifras en crecimiento. El tema de seguir dialogando sobre este problema de salud pública sin duda nos compete. Y bueno, pues sin más agradecer a las invitadas. Hemos llegado al final de este programa. Agradecemos su compañía y muy buenas tardes. Hasta la próxima. ¡Gracias!